¿Cómo están amigos de Contador Contado? Regreso nuevamente con ustedes para seguir hablando de lo que es los nuevos cambios de el Infonavit tanto para el otorgamiento de créditos como para las nuevas tasas de interés que ya fueron aprobadas y que hoy en día ya se están aplicando entonces acompáñenme a ver el siguiente video Amigos, como ustedes saben, han habido varios cambios últimamente en todo lo que es el Infonavit la forma en cómo se van a otorgar ahora los créditos cuáles son los puntos que se van a estar considerando para poder obtener el puntaje correcto y de hecho de esto te voy a dejar un video aquí arriba por si te lo has perdido, te lo dejo para que veas de qué estamos hablando Amigos, actualmente ya también están cambiando las tasas de interés en el Infonavit recordemos que anteriormente la tasa, la mínima que podíamos nosotros obtener era del 12% y actualmente los bancos ya están ofreciendo tasas mucho más competitivas que van desde el 8%, 7.90 y algo por ciento hasta el 12%, 13% según las condiciones y el perfil de cada uno de los que solicitan dichos créditos ¿Qué es lo que está haciendo el Infonavit? Básicamente está entrando en la competencia también con lo que son las tasas de interés de los bancos para ser más competitivo esto evidentemente va cambiando a raíz del sueldo que nosotros vayamos a estar reportando en el Seguro Social o en nuestro trabajo recordemos que a partir del 21 de Mayo entraron en vigor estas reglas para el otorgamiento de créditos de viviendas y dentro de estos cambios también entraron lo que fueron las tasas de interés estas tasas de interés que marcan una gran diferencia a lo largo del tiempo ¿Por qué a lo largo del tiempo? porque como sabemos un crédito hipotecario se paga normalmente de 10, 15, 20 años y una tasa puede ser una gran diferencia entre poder obtener el crédito y poder pagarlo y simplemente pues no acceder a ese crédito y por supuesto no pagarlo ¿Cuál es el principal cambio de esto amigos? bueno pues es muy sencillo que a menor sueldo vamos a obtener un menor interés y a mayor sueldo vamos a obtener un mayor interés esto que pudiera parecer un poquito contradictorio también se resuelve del lado de que si nosotros tenemos un menor sueldo pues obviamente vamos a obtener un crédito menor ¿Por qué? porque nuestra capacidad de pago así es como nos lo estipula y tiene todo el sentido del mundo si nosotros ganamos 8 mil, 9 mil, 10 mil pesos pues va a ser muy difícil poder obtener un crédito o comprar una casa con un valor a lo mejor de un millón de pesos dos millones de pesos pero la gran ventaja es de que si tenemos un sueldo menor pues vamos a obtener una tasa de interés mucho menor lo que supone un menor pago en las mensualidades un menor importe de lo que nos puedan retener justamente por el crédito Infonavit en nuestros trabajos y por el otro lado tenemos que a mayor sueldo va a haber un mayor interés y también tiene todo el sentido del mundo si nosotros ganamos por ejemplo 50 mil, 60 mil pesos pues va a ser mucho más sencillo poder acceder a un crédito de un millón dos millones de pesos y que además también lo podemos pues sumar o lo podemos combinar con los créditos hipotecarios en algunos casos estos también se les llaman créditos Cofinavit donde por un lado tenemos el apoyo del Infonavit pero también tenemos el apoyo del crédito hipotecario del lado bancario aquí es importante recordarles amigos que se va a considerar el sueldo que tengamos al momento de tramitar el crédito Infonavit y esto es muy importante porque cuando nosotros hacemos el trámite generalmente estamos con un sueldo ya nos dan el crédito y a lo mejor después de medio año, un año nos aumentan el sueldo y creemos que a lo mejor esto puede llegar a afectarnos situación que no es así el interés va a ser el que nosotros obtengamos al momento de hacer el trámite del crédito Infonavit ahora bien ¿cuáles son las tasas de interés que normalmente nosotros manejamos? bueno pues tenemos aquí ya una tabla que de hecho esta tabla está en la página del Infonavit tú la puedes ir a visitar y de todos modos te voy a dejar aquí abajo el vínculo para que vayas a revisarla pero vamos a tratar de analizarlo un poquito más fíjate muy bien si tú tienes un salario mensual y ojo porque debe de ser un salario que es de parte del salario diario integrado es decir aquel salario que nosotros tenemos reportado en el Seguro Social si nosotros tenemos reportado en el Seguro Social un salario mensual de entre 4.086 a 5.449 prácticamente porque pues esto ya es .90 centavos vamos a tener una tasa de interés fíjate muy bien de entre el 1.91% al 3.33% es una tasa sumamente baja exageradamente baja lo cual esto pues obviamente ayuda y beneficia a los trabajadores que tienen estos sueldos y si por ejemplo tú ganas entre 5.721 o tienes reportado un sueldo entre 5.721 y 8.173 la tasa comienza a aumentar fíjate muy bien va desde 3.55% hasta 5.51% esto pues va en función de cuál sea tu perfil tu capacidad de pago cuáles sean los puntajes que tú obtienes en fin son muchos los parámetros pero entre estos sueldos tenemos estas tasas de interés no las pierdas de vista porque ahorita voy a hablar de un tema muy particular que ocurre en prácticamente todas las empresas la mayoría de las empresas no es justo generalizar pero sí en la mayoría de las empresas esto ahorita lo vamos a abordar para que veas de qué estoy hablando fíjate muy bien si tú obtienes un sueldo de entre 8.445 y 10.897 entonces ahora sí ya tenemos desde 5.7% hasta 7.21% estas ya son tasas mucho muy competitivas frente a aquellas que nos pueden ofrecer los bancos las instituciones financieras si ganamos o tenemos un sueldo de entre 11.170 y 13.622 vamos a obtener una tasa de interés de entre 7.41 y 8.86 y así va a ir aumentando hasta que finalmente si nosotros obtenemos un sueldo mayor de 10.619 o más nuestra tasa de interés va a ser de 10.45 una tasa bastante competitiva frente a aquellas que nos ofrecen los bancos las instituciones financieras cuando únicamente queremos acceder por ese lado así que ya lo ves amigo la verdad es que son tasas bastante interesantes esto evidentemente va a mejorar mucho la capacidad de adquisición de aquellos trabajadores que tienen un sueldo pues bastante inferior pero como siempre lo menciono tanto aquí como en el canal de finanzas personales y en otros canales a menor ingreso que tú tengas menor va a ser tu capacidad de pago y por consiguiente tu capacidad de adquisición ahora hay que hablar de un tema que a muchos no les gusta estoy hablando nada más y nada menos que de los esquemas de simulación ¿por qué? porque esto normalmente afecta a los trabajadores en gran medida en la obtención de sus créditos hipotecarios del lado del Infonavit ¿por qué? vamos a pensar una persona gana un sueldo en nómina por 5 mil pesos pero lo que sucede es que a este trabajador le van a pagar 15 mil pesos entonces no hay coherencia entre el importe que él está reportando en su empresa respecto a lo que él va a recibir en su totalidad esto supongamos que de la empresa A ¿qué es lo que ocurre? que bueno la mayoría de las empresas a través de un concepto que se llama asimilados a salarios o honorarios personas físicas o incluso hay un concepto que todavía se está utilizando que es el esquema de sindicato este esquema que es algo muy no puedo decir parecido pero tiene al final del día el mismo objetivo pagarle la diferencia al trabajador de lo que no está recibiendo en su sueldo de nómina ¿por qué? porque bueno ya nos están dando 5 mil pesos del lado de nómina pero por el otro lado digamos por la empresa B no se están pagando alguno de estos tres conceptos la diferencia de tal suerte de que la sumatoria de los 10 mil que nos están dando de un lado más los 5 mil que tenemos del sueldo de nómina se forma la cantidad de 15 mil pesos por desgracia amigos esto tiene muchas implicaciones pero las más importantes son estas que hay un menor crédito en Fonavid ya que el importe que se está registrando o que se está reportando al seguro social es menor en lugar de que sean 15 mil son 5 mil existe evidentemente una menor aportación para el retiro y existen menores comprobantes de ingresos del lado de nómina recordemos que a los bancos les gusta muchísimo pues tener este tipo de comprobantes ¿por qué? porque es más seguro que un trabajador reciba sus ingresos vía nómina que a lo mejor una persona que los recibe a lo mejor por del lado de actividades empresariales si a lo mejor están dados de alta como régimen de incorporación fiscal son ingresos variados estas son las consecuencias de los esquemas de simulación no voy a entrar en detalles de cuáles pueden ser las consecuencias del lado del patrón porque ahí ya estamos hablando de delitos de defraudación fiscal amigo como siempre si esto te ayudó te pido por favor que te suscribas al canal ya que gracias a ti gracias a que tú te suscribes al canal que activas la campanita nos ayudas un montón a nosotros a poder seguir trayéndote más y mejores videos cada semana no me queda más que agradecerte y nos vemos en el próximo video hasta luego